Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 5 de la asignatura de taller de investigación 2. En esta ocasión, veremos los procesos numéricos y estadísticos. En primer lugar, nos preguntaremos ¿cuál es la importancia de la estadística en el desarrollo de la investigación? Las investigaciones cuantitativas, como son las que se desarrollan en el área de la ingeniería, tienen una herramienta importante en la estadística. ¿Por qué? A partir de la cuantificación y la medición de las variables, se deben realizar las estadísticas descriptivas y las estadísticas inferenciales. Primero, para ver los resultados que se encontraron y segundo, para poder probar las hipótesis. Y dentro de la ejecución o el desarrollo de la investigación, para poder obtener los resultados, debemos utilizar instrumentos de recolección de datos. No va a haber estadística si no tengo instrumentos de recolección. El instrumento más utilizado viene a ser el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. Este cuestionario o estas preguntas deben ser congruentes con el planteamiento del problema, así como las hipótesis. Entonces, la gran pregunta es, redundando, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer? ¿Cuántas preguntas se pueden hacer? También diría alguien. ¿Qué características debe tener la pregunta? Las preguntas deben ser claras, precisas, comprensibles para aquellos encuestados, para que puedan responder de manera adecuada. También deben ser lo más breves posibles. Demasiada redacción en las preguntas cansa al encuestado y probablemente también podría distorsionar su respuesta. Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes, de tal manera que lo puedan entender inmediatamente. No deben incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes, y nunca el encuestado debe sentir que se le está enjuiciando. Entonces, tener cuidado al momento de redactar los reactivos, las preguntas. Bien, decíamos hace un instante, ¿qué tipo de preguntas puedo realizar? Básicamente tenemos dos tipos de preguntas, las cerradas y las abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, las posibilidades de respuesta ya son presentadas a los encuestados, quienes solamente se tienen que limitar a ellos y marcar la que consideran conveniente. En algunos casos pueden tener dos opciones de respuesta, entonces hablamos de dicotómicas. O en otros casos pueden tener varias opciones de respuesta. Por el contrario, las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta. No tenemos prefijado cuáles son las opciones de respuesta, sino más bien que el encuestado puede rellenar según su criterio. Es decir, el número de categorías de respuesta es muy elevado. Teóricamente es infinito y puede variar de población en población, incluso de encuestado en encuestado. ¿Cuándo usar preguntas cerradas y cuándo abiertas? ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? Veremos en primer lugar. Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Desde el punto de vista del procesamiento de datos es mucho más sencillo. Asimismo, el encuestado va a necesitar un menor esfuerzo porque simplemente se va a limitar a marcar, en el mejor de los casos, a rellenar un par de letras. Las preguntas abiertas tienen la ventaja de proporcionar una información más amplia y son muy útiles cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas. Cuando no hay información previa de las posibles opciones de respuestas, entonces con las preguntas abiertas vamos a tener una gran ventaja respecto a las preguntas cerradas. Entre las principales desventajas tendríamos que las preguntas cerradas limitan sus respuestas a las opciones que ya les damos y pueda que en alguna ocasión el encuestado sienta que ninguna de las opciones le parece. O sea, no está de acuerdo con ninguna de ellas, pero sin embargo tiene que marcar algunas porque no hay otra opción. En el caso de las preguntas abiertas, su mayor desventaja reside en que son más difíciles de codificar, de clasificar y preparar el análisis. Por lo mismo que, como decíamos, hay múltiples opciones de respuesta, entonces ahora, ¿cómo sacamos un análisis de todo? Una estadística de todas las preguntas abiertas. Es más complicado. Hay que codificarlo de alguna forma. Una vez que tenemos los datos, una vez que ya hemos recolectado a partir del cuestionario, también podríamos utilizar una ficha de observación, una hoja de registro, etc. El siguiente paso es el análisis de los datos. El análisis de los datos podemos hacerlo utilizando software. Actualmente, prácticamente todas las investigaciones se realizan con software. Ya hacer cálculos manuales no viene al caso. Entre los software más importantes tenemos el SPSS, Minitab, SAS, STATS, etc. Entonces, los análisis o los datos que vamos a llenar al software deben ser teniendo en cuenta el nivel de medición de cada variable. Y en función a ello, seguiremos los procedimientos hasta encontrar los resultados. También, en el análisis cuantitativo, vamos a tener tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. En el caso de las estadísticas descriptivas, fundamentalmente tendremos tablas de frecuencia, gráficos, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, de dispersión. Para el caso de la estadística inferencial para la prueba de hipótesis, podemos tener, en el caso de tener una distribución uniforme de la muestra, podemos utilizar los análisis paramétricos. Entre ellos tenemos el coeficiente de correlación, la regresión lineal, la prueba T, prueba de diferencia de proporciones, análisis de varianza, análisis de covarianza, etc. En cuanto al análisis no paramétrico, tendríamos la prueba chi cuadrado, el coeficiente de Spearman y Kendal, los coeficientes para tabulaciones cruzadas, entre otros. Y también, es muy importante mencionar acá el análisis multivariado. Bien. Dicho esto, a manera de práctica, vamos a determinar los instrumentos de recolección de datos y el procesamiento estadístico más adecuado para la siguiente investigación. Si el título de esta investigación es Características de los sistemas de protección eléctrica de los edificios residenciales del Distrito de Chilca, Huaca de 2020, depende cuáles serían los instrumentos de recolección más adecuados y cuál podría ser la estadística que vamos a usar. Vamos a determinar las características. Entonces, hay dos formas. Una, encuestando a los usuarios, ¿no es cierto?, o a los administradores de los edificios, o al responsable del área técnica de los edificios, si se quiere, o al área de mantenimiento. Entonces, digamos, un cuestionario y ellos pueden llenar, ¿no? Por ejemplo, tiene este interruptor de termo magnético, de qué capacidad es, si tiene también un diferencial, en fin, tiene sistema de puesta a tierra, etc. Entonces, marcará si no, si no, los valores que queramos. El otro instrumento podría ser una ficha de observación. Bueno, en todo caso, el investigador iría a cada edificio seleccionado y verificará, ¿no?, si tiene interruptor termo magnético y cuáles son sus características. Tiene el diferencial, tiene el sistema de puesta a tierra, etc., etc. En cuanto a la estadística descriptiva, que se va a aplicar, ya que estamos hablando de que solamente determinar las características, tendríamos que hacer una estadística descriptiva. Entonces, podríamos utilizar tablas de frecuencias, gráficos y, por ahí, cálculos de algunas medidas. Por ejemplo, media aritmética, medidas de dispersión, por ejemplo, el promedio de las mediciones de las puestas a tierra de todos los edificios podría ser interesante, tal vez conocer. Va a depender del enfoque que le esté dando el investigador a este tema de investigación. Bien, conclusiones. El instrumento más utilizado para recolectar los datos en una investigación es el cuestionario. Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y procesar. Las preguntas cerradas permiten obtener información más amplia. Las preguntas abiertas, sería en este caso, permiten obtener información más amplia. En el análisis de los datos se debe considerar la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística inferencial está orientada a la prueba de las hipótesis. Muy bien, muchas gracias. Los espero entonces en las sesiones de clase.